Cuéntale al respecto Tantos años tenerlo acá Como que en Rajuño Ya estaba clavado contra la reja Así que... Sufría me parece Y si... ¿Y por qué la decisión tan drástica? Y bueno yo... No sé Cuando dije Lo taló Dije ahí puede ser que nazca pero ahora ¿Y estás conforme o desconforme? Está bien Eso es lo que Dios quiera Por ahí vuelve a brotar ¿Qué va a hacer? Ya está podado el arbolito No hay vuelta atrás Arbolazo era